¡Hola Warriors! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Rafanoff. En esta ocasión nos encontramos con Mortal Kombat 11, ya que ha llegado el día 21 de Agosto en el cual iban a sacar el trailer de revelación del Kombat Pack. Y en efecto ha salido, pero antes déjenme darles un poco de contexto, ya que el día de ayer se filtró esta imagen que estarán viendo a continuación. Así que se perdió mucho de lo que sería el misterio, la sorpresa respecto a este trailer de revelación. Aunque de todas maneras debo decir que estos personajes ya estaban rumorados desde hace meses. Pero bueno, de todas maneras vamos a ver qué es lo que contiene este trailer de revelación que han sacado hoy mismo de parte de Netherrealm. Vamos a ver... Ok, Mortal Kombat 11 Kombat Pack. Trailer cinemático, eh. Tenemos a Shang Tsung, el primer DLC que ya salió. Que está disponible también junto a Nightwolf. Que salió, de hecho esta semana está disponible para todos Nightwolf. Y tenemos a Sindel, que también habíamos tenido un vistazo a lo que sería de su diseño. Y la verdad es que Sindel se ve genial, eh. Y tenemos a Spawn, este todavía no lo habíamos visto. Se ve genial, eh. Se ve genial Spawn. Claro, aquí se viene el Joker. Que ya vamos a hablar después del Joker. Y finalmente, que creo que es la sorpresa. Que creo que es lo que definitivamente va a gustar a la mayoría. Terminator. Que se ve genial Terminator, eh. Se ve genial y que creo que... Creo que es el fuerte de este Kombat Pack, eh. Aparte de... No sé, Shang Tsung podría ser el otro. Y tal vez Sindel. Pero en cuanto a personajes invitados Terminator T-800. Creo que es el plato fuerte. Ahora, vamos a ver. Voy a empezar hablando del Joker. De hecho, mucho tiempo se va a llevar el Joker. Porque es uno de los personajes que no me termina de cuadrar. No me termina de gustar que hayan introducido a Mortal Kombat. Y específicamente en el Kombat Pack. Ya que creo que hubiesen metido mejor a otro personaje. Mi problema con el Joker es que... Una de las cosas, una de la esencia de traer personajes invitados. Como lo había llevado Mortal Kombat. Es responderse a la pregunta de... ¿Cómo sería tal personaje? Por ejemplo, Kratos. ¿Cómo sería Jason? ¿Cómo sería Freddy Krueger? En un videojuego de pelea super sangriento. Como lo es Mortal Kombat 11. El problema es que Joker ya está en un juego de peleas. Y no solo que es un juego de peleas. Sino que es un juego que visualmente, gráficamente... Es igual a Mortal Kombat 11. Entonces es como que esa transición. Ese viaje del personaje a Mortal Kombat 11. No se lo siente tan épico como con otros personajes. Como se lo sintió con Kratos. Como se lo sintió con Freddy Krueger. Con Alien incluso. Y todos los personajes invitados que hemos tenido hasta ahora. De hecho, les apuesto a que ese contraste entre esos dos sentimientos. Aquí se lo siente super claro. Entre Terminator. Y entre Joker. Porque claro. ¿Cómo sería un personaje como lo es Terminator? En un juego de peleas. La solución se llama Mortal Kombat 11. Pero si nos hacemos la pregunta. ¿Cómo sería el Joker? Que en un juego de peleas ya tenemos en Injustice 2 a este personaje. Y en Injustice 1 también. Aunque en mi opinión el diseño de Injustice 1 es mucho mejor que el de Injustice 2. El de Injustice 2 nunca me acabó de gustar. Y este diseño se parece mucho al de Injustice 2. No completamente. Pero es como que trataron de hacerle como una versión joven del Joker. Lo cual no me termina tampoco de gustar. Me hubiese gustado que al menos le den un giro al diseño del personaje. Aunque bueno de todas maneras como con todos los personajes a la final tendremos bastantes opciones al momento de personalizar. Con diferentes trajes y con diferentes accesorios. Y de hecho imagínense las posibilidades que tendríamos con Terminator respecto a lo que serían sus trajes. Eso ha sido básicamente mi impresión respecto al Kombat Pack completo. Ya los tenemos básicamente oficial a todos los personajes. Luego de que se filtrara ayer el día de hoy hemos tenido por fin el trailer de revelación. Pero bueno díganme ustedes que es lo que les ha parecido este trailer de revelación. Y sobre todo respecto a cada uno de los personajes. Que personaje sacarían? Que personaje meterían en este Kombat Pack? Y bueno sin nada más que decir. Me despido y hasta la próxima. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete al canal!